11 muertes ha causado en el último tiempo el brote de influenza que afecta a la región de Tarapacá. En esta última semana se elevaron a 109 los casos notificados en Iquique y Alto Hospicio. El 67% de estos casos corresponde al virus H1N1. Queremos conocer detalles. Vamos al contacto telefónico con el Ceremi de Salud de la región de Tarapacá, Manuel Fernández. Ceremi, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Estamos bien, estamos trabajando acá para tratar de controlar el brote de influenza. Sí, Ceremi, lo que quería comenzar preguntándoles es, ¿a qué atribuye usted este brote importante de influenza H1N1 en la zona donde usted se encuentra? ¿Tiene que ver con una situación circunstancial? ¿Tiene que ver con que la gente no se vacunó? ¿Tiene que ver con que no se tomaron las precauciones debidas de personas que ya estaban con esta enfermedad? ¿Y contagiaron a otras? ¿Hay alguna explicación de tipo sanitario que podamos entender para este brote en esa zona? A ver, contextualizando, la situación de la influenza era un tema que se presuponía iba a ser muy agresivo y de alta circulación durante invierno. Así lo había declarado la OMS y nosotros obviamente habíamos asumido esa situación y por lo mismo que se había adelantado la campaña. Las razones son variadas, pero un elemento bien central de la discusión es por qué efectivamente Tarapacá se ve, digamos, afectado por este brote. Y uno se tiene que remontar a qué pasó en el año pandémico, el año 2009, donde efectivamente cuando uno analiza los datos del país, se presenta nuevamente la particularidad de que la región de Tarapacá está como la región con más altas tasas. O sea, en la región de Tarapacá efectivamente este tipo de enfermedades, del tipo transmisible, de persona a persona, normalmente afectan en forma más fuerte que en otras regiones. Las razones son... hoy día solamente podemos elevar algunas hipótesis en torno a que nosotros somos una región donde efectivamente existe una alta apertura hacia el comercio exterior, existe harto tránsito de mercancía, de personas, zonas lísticas, zonas además donde existe mucha movilidad interna, me refiero dentro del país, gente que trabaja en el sector minero y que vive, digamos, en el sur. Por lo tanto, estamos expuestos al ingreso de este tipo de virus a la región. Ahora, efectivamente también, endémicamente, tenemos condiciones particulares de carácter cultural, de carácter, digamos, del saneamiento básico. Acá existe mucha migración desde el extranjero y hemos detectado, digamos, un fuerte foco de hacinamiento en sectores. Pero la verdad, las cosas que vivía solamente somos capaces de construir un conjunto de hipótesis que obviamente deben ser validadas e investigadas más en detalle. En Ceremia, en lo concreto, estaba revisando información de prensa, se señalaba que hay 39 adultos, 17 menores contagiados y de esos menores habría 8 que están en condición de gravedad. ¿Usted nos podría actualizar efectivamente si esa información es así y de ser efectiva, qué medidas se están tomando para enfrentar justamente esos casos que aparentemente son más graves? O sea, fundamentalmente esos casos son casos que están, digamos, ingresados al sistema hospitalario. Son casos, digamos, que son atendidos en el hospital de Iquique y son hospitalizados. Bueno, la región está, digamos, con una situación de alerta ya hace, digamos, varias semanas. Nosotros iniciamos este brote en la semana 22, que es aproximadamente mediados del mes de mayo, donde nosotros como autoridad sanitaria le informamos de la situación a la red asistencial pública y privada de las condiciones que se están presentando y con eso, digamos, le solicitamos que preparen un plan de contingencia. En ese contexto, la red asistencial, en el caso particular del Servicio de Salud de Iquique, generó, digamos, una adquisición de nuevos ventiladores mecánicos de tal manera de poder dar soporte vital, digamos, a los casos de extrema gravedad. Y también ha acondicionado su sistema hospitalario a fin de atender la demanda espontánea, evitando, digamos, atender patologías menos graves o de carácter electiva. Hemos, en este caso, el sistema público y privado ha adaptado su oferta de tal manera de poder enfrentar esta condición de aumento de casos de enfermedad respiratoria en general, pero particularmente en el caso de la influenza. Esas son las medidas, Seremi, que se adoptan para las personas que ya están cursando alguna enfermedad. Y particularmente, ¿qué medidas se están adoptando para aquellas personas que están sanas? La comunidad que no tiene esta enfermedad y que eventualmente está con algún grado de preocupación, se lo pregunto porque hoy día leía en la prensa que había, por ejemplo, se estaban agotando en las farmacias las vacunas contra la influenza. Hay en general mucha preocupación por la ciudadanía que está sana. En ese sentido, ¿qué medidas se están tomando? Sí, nosotros lo informamos y ahora debemos actualizar esa información en torno a que estamos ampliando los rangos de vacunación de cargo del Estado. O sea, estamos aumentando los grupos objetivos. Ya lo hicimos en una primera etapa donde aumentamos de los pacientes de dos años hasta cuatro años y los adultos desde los 60 en adelante. Y además, digamos, está llegando otra remesa de vacunas en el transcurso, digamos, de esta semana para poder incorporar a nuevos grupos de, fundamentalmente, personas que vayan a subir a las fiestas de la pirana y también personas que pudieran ser grupos más sensibles, como lo son fundamentalmente los pacientes crónicos, que son además el grupo que ha experimentado la mortalidad. Acá, lamentablemente, debemos señalar que efectivamente los casos fallecidos confirmados, efectivamente, la mayoría, perdón, todos, presentan patologías de base, de adheres, hipertensión, insuficiencia renal crónica, tabaquismo, presentan también condición de deficiencias pulmonar, y todos esos cuadros daban cuenta de la necesidad de vacunarse y lamentablemente en la mayoría de ellos no habían recibido la vacuna. Entonces, sabemos que claramente la estrategia más exitosa es vacunar. Entonces, digamos, nuestro problema no se termina con la pirana, sino que se mantiene durante todo el invierno, y por lo tanto, en la medida que tengamos más personas inmunizadas, vamos a tener también una mejor capacidad de soportar sin que la persona se nos tenga que enfermar. Seremi, justamente entiendo que mañana viernes llega el ministro de Salud a la zona y se está evaluando justamente la posibilidad de suspender la tirana. Primero, ¿cuándo se va a tomar la decisión si esa fiesta sigue o no su desarrollo normal para ser realizada? Y lo segundo, usted en lo personal, como autoridad, ¿qué opinión tiene respecto a eso? ¿Es partidario usted o no de suspenderla? Bueno, nosotros lo analizamos en el COE del día lunes, donde estuvo el subsecretario de redes asistenciales, donde planteábamos nuestras aprehensiones con respecto a, por un lado, la epidemiología, donde presentábamos casos por sobre lo esperado de influenza, pero también de la capacidad que pudiéramos tener como sistema para poder dar respuesta en la tirana. Y la verdad es que en ese contexto, la condición básica para poder tener una fiesta de la tirana adecuada, que dé seguridad, es que tengamos la capacidad de respuesta en el poblado. Y en ese sentido, es importante lo que se va a definir mañana, porque habiendo la capacidad de tratamiento, me refiero, cantidad suficiente de antivirales, un dispositivo complementado con, lo hemos señalado también, estamos pidiendo el apoyo del Ejército para tener un hospital de campaña, un PAMI que se conoce, para tener no solamente mayor capacidad de reacción, sino que además de un nivel de complejidad mayor. Y por otro lado, que tengamos, digamos, la capacidad de vacunar a un mayor número de personas. Si se logra detener esa cantidad de recursos, efectivamente nosotros podríamos decir que la realización de la fiesta de la tirana se podría llevar con una tranquilidad bastante alta. Bien. Seremi, le quiero agradecer mucho estos dos minutos de conversación con CNN, que tengo muy buen día. Hasta luego. Bien, pues. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.